La militancia del Partido Acción Nacional, la poca que queda, eligió a su próximo dirigente por los siguientes tres años. Se trata de Jorge Romero Herrera, quien de 2018 a 2021 fungió como diputado federal y de 2012 a 2015 fue delegado de Benito Juárez en la Ciudad de México, dato que deben mantener en la cabeza por el momento porque lo relaciona con otro tema. Al ser cuestionada sobre la elección de Romero en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es una figura cuestionada incluso por el propio panismo y recordó las acusaciones de corrupción que el expresidente panista, Felipe Calderón, le ha hecho a Jorge Romero por su gestión en la alcaldía Benito Juárez. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del pan en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del pan. Bueno, entonces Calderón no está tan ciego, ¿no? O sea, sí alcanza a ver corrupción en algún lado. No sé, se le pasó la de Genaro García Luna, pero bueno, pudo ver algo de corrupción al interior del pan. Además de estas citas en el libro de Felipe Calderón, también ha lanzado críticas a Jorge Romero Herrera en sus redes sociales. Particularmente, en X, ha acusado al nuevo dirigente del pan de ser de la camada de políticos que han hundido al partido blanqueazul, según Felipe Calderón, junto con Ricardo Anaya y Marco Cortés. Además, también ha señalado la corrupción en su gestión al frente de la alcaldía, antes delegación Benito Juárez. El mismo caso es el de Margarita Zavala, quien también ha dicho que ya ha criticado a Jorge Romero, y en una entrevista dijo que traía la política de los moches y la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. En la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en qué consistió la corrupción del cártel inmobiliario, que le tocó combatir como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces, de ahí hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel. Y bueno, lo curioso aquí es que los corruptos tenían amarrados a empresas o a funcionarios públicos quienes otorgaban permisos. Lo que no tenían amarrado y lo que termina por revelar este caso de corrupción fue una lavadora que explotó en un edificio en la Benito Juárez. No sé si recordarán, hace unos años, en 2021, explota una lavadora en un edificio de reciente construcción. La Fiscalía investiga porque muere una persona, 29 resultan lesionadas y empieza la investigación de la Fiscalía y se dan cuenta que, a pesar de que el edificio contaba con ciertos permisos, no contaba con permisos para la altura que tenía. Y así es como se destapa este entramado del cártel inmobiliario que ya tiene en la cárcel a Cristian Ponruerich, quien fue también alcalde de la Benito Juárez y a quien se le acusa de pedir sobornos, incluso de extorsionar y amenazar a empresarios pidiéndoles dinero o departamentos a cambio de esta corrupción en los trámites para poder construir edificios más altos, incluso extorsión y amenazas para limpiar terrenos que no les pertenecían y para después, posteriormente, hacer edificios y seguir ganando dinero. Y también en esta investigación de mayo de 2023, en la que se imputa a Cristian Ponruerich, la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que entre los testigos había un empresario que señalaba a Jorge Romero de estar involucrado toda vez que su suegro, el suegro de Jorge Romero, había recibido un departamento en uno de estos edificios con corrupción inmobiliaria por un precio mucho más bajo de lo que marca el mercado de estos departamentos. Pero bueno, este es el supuesto cambio que los pocos, casi 145 mil panistas que quedan en el país votaron ayer por Jorge Romero, casi el 45% de su padrón, que según el INE apenas está en 285 mil, 295 mil, algunos lo traen hasta 305 mil militantes del PAN, pero bueno, ayer solamente acudieron a las urnas 145 mil. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa. SPR Informa.